Los que andan en la calle con el caco fundió, son de lo mío. Los que andan en la calle con el bar de prendió, son de lo mío. Y es que nos queremos coros con demagogos, que ahora están llamando. Porque ven que la página está sonando, ahora me están buscando. Pero nadie me llamó cuando yo estaba atrás, espalda y me se atraca. Yo, mi gente, mi nombre es Kramau X. Y estamos grabando mi participación en Controlando la Calle de Sozobrita Music. Ya tú sabes que lo que hay con Ghetto en High, de lo mío produciendo, muy duro produciendo. Y Carlito Hasla, la contraparte, muy duro produciendo, mi gente, esperen eso en la calle. Yo, Kramau X, aquí en JC Studio, exclusivo para Dynastic Music.com.